Y un robo dejó a una joven sumida en el dolor en Massachusetts. Mientras paseaba con su hijo, dos ladrones rompieron la puerta trasera de su casa y se llevaron joyas, objetos personales y el dinero en efectivo que guardaba para pagarle una cirugía a su mascota que sufre de cánceres que el veterinario le dijo que tendría que amputarle una pata al perro para salvarle la vida. Están buscando a los criminales.